Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Bajilpar, el canal de nuestra gente. Pueblo Bello entra en la lista de los municipios del departamento del Cesar con casos positivos de COVID-19. El paciente es un joven de 21 años, el mismo que días anteriores tomó un taxi por sus propios medios y llegó hasta un centro asistencial de Valledupar debido a problemas renales que le aquejaban. De acuerdo al indicado por la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe donde fue atendida esta persona, ya se encuentra recuperada y fue trasladada este fin de semana hasta su residencia ubicada en su tierra natal. Es de anotar que a él le practicaron nuevamente la prueba de coronavirus y está a la espera de los resultados que llegarán prontamente. Bajo los más estrictos controles de bioseguridad y desinfección, fueron trasladados los 138 estudiantes cesarenses que se encontraban en el municipio de Pamplona, adelantando estudios universitarios cuando inició el aislamiento obligatorio. Los jóvenes en cuatro buses retornaron a sus hogares ubicados en Pailitas, Curumaní, El Paso, La Jagua de Ibirico, Codasi, Bosconia y Valledupar y se comprometieron a cumplir con el aislamiento obligatorio. El Hospital Cristian Moreno Payares de Curumaní inauguró la sala para atender pacientes con COVID-19. IPS del Departamento del Cesar, a excepción de dos, solicitan a las EPS activas en vigilancia y liquidadas que les cancelen las deudas pendientes, de lo contrario no atenderían pacientes con coronavirus. Que la Secretaría de Salud Departamental está faltando a sus obligaciones a no exigir a las EPS que terminen de erradicar las facturas de servicios médicos prestados. La Secretaría de Salud Departamental no ha saneado facturas erradicadas desde el año 2016. En todas las entidades responsables de pago no aparecen las deudas con las EPS en sus estados financieros, ya que dichas facturas están en devolución o no han sido erradicadas. Hoy será judicializado por el delito de feminicidio agravado Gustavo Andrés Simanca Gómez, indicado de ser el responsable del asesinato de una menor de 12 años en el corregimiento La Sierra, jurisdicción de Chiriguaná. Este crimen causó consternación entre los pobladores, quienes exigieron justicia en medio del sepelio de la niña, quien al parecer también fue víctima de violación. Tres homicidios se registraron durante el fin de semana en Chimichagua, en Aguachica y en Valledupar. Asesinaron a tres sujetos a bala y con arma blanca. El más reciente ocurrió en la margen derecha del río Guatapurí, en el barrio 9 de Marzo de la capital del Cesar. La víctima era al parecer de nacionalidad venezolana y recibió varios disparos. Una joven identificada como Ani Marcela Mora falleció la mañana de este lunes, tras accidentarse en la motocicleta en la que se transportaba en el municipio de La Jagua de Ibirico. Un equipo interdisciplinario conformado por funcionarios de la IPS y EPS de Usakawi y la Secretaría de Salud Departamental, tomaron 30 muestras a la comunidad yupa que tuvo contacto con el bebé de esta etnia contagiado con coronavirus. Los profesionales de la salud hallaron a esta población asentada en estribaciones de la Serranía del Perijá, asintomática y con aislamiento estricto. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Un juez de la República definirá la situación judicial de un sujeto señalado por el delito de feminicidio agravado, tras el crimen de una menor de 12 años en hechos ocurridos este fin de semana en el corregimiento de la Sierra Jurisdicción de Chiriguaná. La niña, quien fue víctima de violación antes que su verdugo la ejecutara, fue hallada sin vida horas después que fuera reportada como desaparecida. El supuesto criminal, identificado como Gustavo Andrés Simanca Gómez, vecino de la menor, quien fue detenido luego que la comunidad lo señalara como principal responsable de este hecho repudiable, debido a que la niña fue vista con él antes de su desaparición. De que el día 30 de abril se tuvo conocimiento que en horas de la tarde había desaparecido en el municipio de Chiriguaná, exactamente en el corregimiento La Sierrita, una menor de 12 años. Se dispuso de forma inmediata de una comisión integrada por investigación criminal, inteligencia y el GAULA, a fin de confrontar y verificar esta situación. Se estableció una línea de tiempo y se pudo conocer de que la última persona que estuvo con la menor había sido un vecino quien estaba enseñando manifiestan a la menor a conducir motocicleta. Esta persona es ubicada, es trasladada a la estación de policía donde se entrevista y admite haber estado con la menor y nos guía hoy en horas de la madrugada al lugar donde la había dejado, donde se encuentra el día de hoy a esa menor sin vida. En estos momentos se encuentra ya el personal de investigación criminal haciendo la correspondiente inspección del cuerpo y se está coordinando con la Fiscalía General de la Nación para que se expida de forma inmediata la orden de captura y poder dejar a esta persona a disposición de la autoridad competente. Este asesinato fue lamentado por la comunidad y diferentes sectores y entidades rechazaron el crimen de un ser indefenso que no tenía por qué morir en tan lamentables circunstancias. Las causas del deceso de la infante serían por estrangulamiento. El día de hoy, 4 de mayo, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con todas las autoridades competentes en donde dieron un parte frente al asesinato de la niña Michelle Julián. Se verificó y se constató a través de la medicina legal que en efecto la niña fue estrangulada a través de una cuerda puesta alrededor del cuello. Además, fue violada. El sujeto, el principal sospechoso, será procesado hoy por la justicia en donde se le llevarán a cabo las diferentes audiencias preliminares. Es el momento para solidarizarnos totalmente con esta familia. Hoy el pueblo de Chiriguaná, insisto, llora, está de luto, la administración municipal también. A todos los miembros de la comunidad que hicieron parte de este sepelio masivo de la niña, ya vamos a iniciar un estudio, un análisis profundo, un seguimiento a través de la Secretaría de Salud Municipal. Más allá de que en el corregimiento de la sierra no se ha presentado ningún caso positivo, pero es muy importante que se haga un análisis y un seguimiento a todas las personas y familias que fueron partícipes en este sepelio. El sepelio de la menor fue concurrido pese a la medida de confinamiento que rige a nivel nacional, decenas de personas se acompañaron al féretro y exigieron justicia por este crimen atroz. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Pueblo Bello entra en la lista de los pacientes con COVID-19 en el departamento del Cesar. Se trata de un joven de 21 años, el mismo que días anteriores tomó un taxi por sus propios medios y llegó hasta una clínica de Bayupar debido a problemas renales que le quejaban. De acuerdo a lo indicado por la clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe, este paciente se encuentra clínicamente recuperado y fue trasladado hasta su residencia ubicada en su tierra natal. Danilo Duque, alcalde de Pueblo Bello, mediante un comunicado de prensa aseguró que este hecho desconcierta sobre las acciones y protocolos tomados por la clínica para el traslado del paciente, ya que en ningún momento fue notificado a la Secretaría de Salud Municipal de Pueblo Bello por parte de la clínica, Secretaría de Salud de Bayupar o la Secretaría de Salud Departamental. Es necesario recordarle a la comunidad que los puestos de control establecidos desde la Administración Municipal nos han permitido minimizar los riesgos de tener el virus en el municipio, indicó el mandatario local. El joven deberá cumplir con las recomendaciones dadas por parte de la Secretaría de Salud Municipal y le brindaron todas las condiciones para el cumplimiento de dicha cuarentena. Así es, en total son 138 jóvenes que se encontraban varados en el municipio de Pamplona Norte de Santander, donde se encuentran realizando sus estudios universitarios. Ellos se encontraban ahí desde que fue decretada la cuarentena por parte del Gobierno Nacional. Hicieron un llamado a las autoridades departamentales y fueron escuchados por la Gobernación del Departamento del Cesar, por lo que hoy se encuentran en sus hogares. Según el Secretario de Gobierno Departamental, esto se logró a través de una coordinación intersectorial que permitió activar el corredor humanitario. El departamento del Cesar tomó muy en serio ese llamado que nos hicieron los estudiantes de Pamplona porque se encontraban con una difícil situación económica, padeciendo momentos de dificultad en Pamplona y ese fue el llamado, ese fue el mensaje que nos caló a nosotros como Administración Departamental para que tomáramos esta importante decisión y retornaran el día de hoy a la ciudad de Valledupar. La situación para estos jóvenes cada día era más difícil, por lo que agradecieron a la Gobernación del Cesar por hacer posible estar de nuevo con sus familias. Pues los recursos primeramente fueron los que se acabaron, a nosotros todos nos toca pagar arriendo, nos toca pagar comida, alimentación y otros compañeros que también hasta los desalojaron de los sitios donde estaban viviendo. Gracias a la gestión del departamento del Cesar se hizo un eco para que la voz fuera escuchada en otros departamentos vecinos, porque también tenemos compañeros de La Guajira, tenemos compañeros del Magdalena, tenemos compañeros de Bolívar. Pues gracias por hacer posible que estemos aquí nuevamente en nuestros hogares, en nuestras casas. Antes de partir se les efectuó una revisión médica exhaustiva en coordinación con la Universidad de Pamplona para certificar que estuviesen aptos para viajar, así como el control sanitario en cada uno de los municipios donde el bus hacía escala. En el municipio de Aguachique inicialmente se bajaron 20 estudiantes, en el municipio de San Alberto se bajaron dos, en San Martín se bajó un estudiante, es decir, en todos los municipios se hicieron todos los controles previos con el fin de garantizar de que los estudiantes llegaran al departamento del Cesar y a la ciudad de Bayupar en perfecto estado de salud. Estos estudiantes llegaron en perfecto estado de salud y tendrán que cumplir con el aislamiento preventivo en casa. Esta acción será coordinada por parte de la Secretaría de Salud Departamental. ¿Dos mil por un domicilio? Llega a Bayupar Domicilios Vallenato. Domicilios, vueltas, pagos de factura y mucho más. Nunca antes, algo mejor. Tenemos domicilios desde dos mil pesitos. Estamos liderando los domicilios en Vallenato. ¿Qué esperas? Llámanos y de una te hacemos tu domicilio. Domicilios Vallenato. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Vamos por más! La Balleratón Solidaria continúa. Gracias a las empresas públicas y privadas, congresistas, diputados, concejales, artistas y ciudadanía en general por su vinculación activa. ¡Pero esto continúa! ¡Ayúdanos a ayudar! Lleva tu donación en especie al CAS Simón Bolívar, a la Catedral del Santo Exeomo o a la parroquia más cercana. O haz tu aporte en efectivo a la cuenta de ahorro de Bancolombia, número 523-00003-82 a nombre de la Pastoral Social de Valledupar, Alcaldía de Valledupar y Gran Alianza de Medios. ¡Unidos somos más fuertes! Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle Seriedad y responsabilidad Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle Servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de Fenalco. Compra con responsabilidad Acata el pico y cédula y denuncia a los especuladores. La Alcaldía de Valledupar ha dispuesto líneas telefónicas para que denuncies a quienes abusan con los precios. Alcaldía de Valledupar Estamos poniendo orden. Luego de confirmarse un caso de COVID-19 en un bebé indígena yutpa de 6 meses de nacido proveniente de zona rural del municipio de Agustín Codazzi, la Secretaría de Salud Departamental convocó a las entidades responsables de la prestación de los servicios de salud en el resguardo Iroca y sus zonas aledañas así como a las autoridades municipales para fortalecer las acciones que se implementaron en el territorio con el fin de evitar la propagación del coronavirus entre la población étnica. Realizadas las gestiones necesarias ante las autoridades indígenas del pueblo yutpa, el equipo de reacción inmediata a COVID-19 y los profesionales del grupo de vigilancia epidemiológica del Departamento del Cesar de la mano de los equipos de salud de Dusakawi EPSI y Dusakawi EPSI llegaron hasta el asentamiento Acacha en la vereda Lonce zona rural de Codazzi a realizar investigación de campo para tratar de establecer cómo se contagió el menor y para establecer el cerco epidemiológico entre otras acciones. De acuerdo con la información entregada por el Secretario de Salud Departamental Hernán Eduardo Vaquero Rodríguez, el equipo interdisciplinario llegó a la zona del asentamiento en horas de la mañana del viernes. Tras una valoración general a los habitantes del lugar, encontraron una población asintomática y con aislamiento comunitario estricto. Durante la jornada se tomaron 30 muestras, 25 aspirados y 5 para pruebas rápidas a familiares cercanos y contactos estrechos del menor diagnosticado con COVID-19. Además, el gobierno departamental entregó elementos de protección para las 17 familias de la comunidad indígena Yutpa que viven en el asentamiento Acachi y también para los miembros de otros asentamientos cercanos. El ERIT acompañó la estrategia con su ambulancia que también estuvo en la zona dispuesta para eventualmente trasladar a un centro asistencial a cualquier paciente que requiriera hospitalización por lo cual no fue necesario porque la comunidad se encontraba en buenas condiciones generales de salud. Diferentes IPS del departamento del Cesar solicitaron a las EPS el pago de las deudas que tienen pendiente o de lo contrario a partir del próximo 12 de mayo se verán en la obligación de no aceptar pacientes que presenten síntomas de patología respiratoria de ningún tipo incluido COVID-19 y serán atendidos en la red pública. Comunicado a la opinión pública de Unión de IPS Capítulo Cesar Ante la contingencia actual y en el marco de la pandemia del COVID-19 la Unión de IPS del Cesar denunciamos una vez más la falta de pago por parte de las EPS activas en vigilancia y liquidadas las aseguradoras del SOAT ADRES y el Ente Territorial del Cesar dos que se debe prohibir totalmente la práctica ilegal de devolución de cuentas por servicios médicos ya prestados es un robo descarado a las IPS 3 que la Secretaría de Salud Departamental está faltando a sus obligaciones a no exigir a las EPS que terminen de erradicar las facturas de servicios médicos prestados 4 que la Secretaría de Salud no ha saneado facturas radicadas desde el año 2016 5 en todas las entidades responsables de pago no aparecen las deudas con las EPS en sus estados financieros ya que dichas facturas están en devolución o no han sido erradicadas de no ejercer esta acción la ley de punto final será un total fracaso 6 que el gobierno en cabeza del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud han sido cómplices por omisión de sus funciones y han permitido el abuso permanente de todos los prestadores de salud en Colombia las IPS que conforman esta petición son Clínica del Cesar Instituto Cardiovascular del Cesar Clínica Buenos Aires Centro de Radiología Elisa Clara Clínica Valledupar Clínica Médicos Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe Clínica Regional de Especialistas Inais Mitais Nueva Clínica de Santo Tomás Unidad Pediátrica Simón Bolívar ING Clinical Center Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar y la Clínica Erasmo Una joven perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en el municipio de La Jagua de Ibirico Cesar Se trata de Ani Marcela Mora quien conducía una motocicleta al ser informada que un amigo suyo le habían herido con arma de fuego en el camino colisionó contra un objeto fijo y posteriormente fue llevado a un centro médico donde lamentablemente falleció Fueron varios los disparos que recibe un hombre al parecer venezolano que fue asesinado en el sector de la margen derecha del río Guatapurí en hecho sucedido a las 11 y 30 de la noche de este domingo la víctima se encontraba transitando a pie cuando fue abordada por un sujeto que sin mediar palabra le disparó ocasionándole la muerte de manera inmediata al sitio llegaron patrullas de la policía constatando dicha información y en cuestión de minutos llegaron peritos judiciales a hacer la inspección técnica al cadáver según comentó la comunidad ACNC Noticias Belladupar al momento de lo ocurrido se desconocía la entidad del oxiso el cuerpo técnico de investigación CTI de la fiscalía hizo una inspección al cadáver remitiéndolo a medicina legal de Belladupar para la necroxia de rigor las despedidas duelen aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida reconforta saber que su despedida fue especial Funeraria del Valle acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos Funeraria del Valle seriedad y responsabilidad ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano contamos con salas VIP y estándar arreglos florales servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo traslados a nivel nacional ubícanos en la carrera 17A número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle servicio las 24 horas contamos con el respaldo de FENALCO Un hombre fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en hecho sucedido en el barrio La Esperanza del municipio de Chimichagua a cesar frente a la manzana sede en un lote baldío la víctima de este crimen fue identificada como Ramiro José Viloria Mejía de 39 años de ocupación oficios varios el cual fue abordado por sicarios en motocicleta quienes sin mediar palabra alguna le dispararon en repetidas ocasiones hasta cegarle la vida Viloria Mejía cayó al suelo bañado en un charco de sangre y en ese instante los pistoleros huyeron de la zona mientras que la comunidad dio aviso al 123 de la policía sobre lo que había sucedido solo en cuestión de minutos llegaron patrullas del cuadrante e hicieron las indagaciones pertinentes para dar con las capturas de los responsables de este crimen que inluta a los moradores del municipio de Chimichagua de inmediato las autoridades iniciaron las pesquisas tomaron declaraciones para verificar las identidades y cuál fue el rumbo de los asesinos además el cuerpo del oxiso fue trasladado por peritos judiciales hacia la morgue del municipio del Banco Magdalena la comunidad del municipio de Chimichagua se encuentra consternada por esta situación debido a los últimos hechos violentos que se han presentado durante la cuarentena en zona rural de Chimichagua en la vía que une el corregimiento de Mandinguilla con el Banco Magdalena fueron asesinados dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta una de las víctimas fue identificada como Daniel Alfonso Aranza Jiménez al igual que el otro ocupante del vehículo fueron ultimados a balas en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes según conoció CNC Noticias Beidupar los antes mencionados salieron a comprar un cerdo y al retorno fueron acribillados es de recordar que seis muertes violentas se han presentado desde el momento que se decretó la cuarentena nacional sobre Daniel Alfonso Aranza Jiménez se conoció Caministra Bavillares el Taco de Oro Residencias el Consulado y el Bar La Pandamanda la otra persona aún sin identificar es conocido en el pueblo como El Chorro que vendía rifa y hace un tiempo cobraba electrodomésticos En el marco del Día de los Trabajadores el gobernador Luis Alberto Monsalvo visitó el municipio de Crumaní donde llevó 1500 ayudas humanitarias a sectores vulnerables recorrió al hospital local y habilitó oficialmente junto al alcalde Henry Checón la sala COVID-19 hace parte del hospital pero queda aislada de urgencia y consulta externa ¿qué hicimos nosotros? para no poner en riesgo la población que hace parte de la urgencia y consulta externa ni el cuerpo médico ni la asistencia si, esto se va exclusivamente para acá y queda incomunicado era un portón pero lo cambiamos todos y que hoy comunica esto no se comunica con el hospital con el resto del área de urgencia y el área de consulta externa es un área exclusivamente para la COVID-19 la cuarentena nacional ha sido compleja para miles de familias por la falta de oportunidades de empleo y no recibir ingresos sin embargo el gobierno Monsalvo ya superó las 200.000 ayudas en todo el Cesar en conjunto con las 25 alcaldías locales es muy importante porque ahí está el éxito del control de la pandemia así que bueno no es más sino agradecerle hoy entregamos 1500 ayudas la visita a esta población marca históricamente por la vocación campesina terminó con un recorrido por las instalaciones del hospital municipal así como el corte de la cinta con el alcaldía Henry Chacón en la inauguración de una sala especial para atención de casos de coronavirus COVID-19 en caso de presentarse en el municipio las manos están con pedales todos los dos aquí son las habitaciones son las habitaciones son las habitaciones todas con su aire condicionado con pedales y además también colocamos un área exclusivamente porque se ha presentado el caso de una persona privada de libertad con coronavirus la fiscalía nos exigió que tenemos que tener también exclusivamente un área para ellos también ya también lo tenemos el gobierno nacional garantiza el acceso a los servicios de comunicaciones para apoyar la prevención y el control del COVID-19 en el país principalmente de la población de menos ingresos por esto si eres un usuario móvil prepago podrás ser beneficiario del plan prevenir conectados que te da por 30 días un mínimo vital gratis de 1 gigabyte y 100 minutos a todo operador solo debes seguir los siguientes pasos 1. Descarga Coronap Colombia en las tiendas de aplicaciones y regístrate 2. Si no tienes datos en este momento consulta con tu operador móvil la modalidad para hacerlo es posible 3. En máximo 48 horas recibirás un mensaje de texto con la confirmación del beneficio este es el momento de cuidar tu salud la de tu familia y acceder a las oportunidades de estar conectados Ministerio TIC te cuida y te conecta el futuro digital es de todos consulta toda la información en www.mintic.gov.co El gobierno Monsalvo comenzó a recibir las máquinas del nuevo banco de maquinaria amarilla adquirido para el impulso del sector agrícola y el desarrollo de las comunidades rurales del departamento del Cesar Bueno, como podemos ver empieza al llegar al departamento del Cesar a la ciudad de Valledupar las primeras máquinas que hacen parte de este grupo de equipos que conformarán el nuevo banco de maquinarias El contratista de Colsa desde hace un par de días vienen llegando ya lo que es el grupo de las 15 máquinas pesadas y entre ellas vemos que ya tenemos hoy acá en nuestro departamento tenemos tres motoniveladoras tres retroexcavadoras y al pasar estos días seguirá llegando esta maquinaria pesada para intervenir los más de 2.000 kilómetros que el gobernador Luis Alberto Monsalvo ha propuesto intervenir en vías terciarias en el departamento del Cesar De acuerdo con la secretaria general Lorena Cabrera las primeras máquinas en llegar a Valledupar hacen parte el contrato de General de Equipos de Colombia G-Colsa S.A. que incluye tres motoniveladora tres vibrocompactador de suelos tres retroexcavadora tres tractores sobre oruga y tres excavadoras hidráulicas un segundo contrato firmado con Prado Didacol permitió la adquisición de nueve volquetas que son esperadas en las próximas semanas y es muy importante que esta vez le vamos a dar mayor rigor a las vías de la productividad las vías traen desarrollo las vías abaratan costos de producción sacar un producto por una vía en pésimo estado muchas veces significa que los costos no van a dar lo suficiente al momento de venderla y que ese productor va a tener pérdidas por lo tanto con una vía en buen estado ya incluso por ejemplo la zona del Perijá donde en algunas vías tienen que bajar camionetas pequeñas porque no pueden entrar camiones interviniendo con este banco de maquinarias con seguridad podrán entrar vehículos de mayor calado que van a poder bajar más producto y de esta manera disminuir el costo de producción pero también muy importante para la comunidad en general que habita estas zonas rurales del departamento porque una buena vía le da la facilidad a los niños para salir a una escuela a estudiar una buena vía le da la facilidad a la comunidad cada vez que tienen que salir a un centro poblado por cuestiones de salud o por diligencias personales por una buena vía todo se facilita y esto incide también en una mejor calidad de vida para los pobladores de las vías que sean intervenidas entonces de esta manera le estamos dando la bienvenida a este nuevo banco de maquinarias que esperamos que durante estos próximos cuatro años sean los más de dos mil kilómetros que el gobernador se ha propuesto intervenir vamos por más la balleratón solidaria continúa gracias a las empresas públicas y privadas congresistas diputados concejales artistas y ciudadanía en general por su vinculación activa pero esto continúa ayúdanos a ayudar lleva tu donación en especie al CAS Simón Bolívar a la Catedral del Santo Exeomo o a la parroquia más cercana o haz tu aporte en efectivo a la cuenta de ahorros de Bancolombia número 523 raya 000003 raya 82 a nombre de la Pastoral Social de Valledupar Alcaldía de Valledupar y Gran Alianza de Medios unidos somos más fuertes El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología Grupo Clínica Médicos socialmente responsable Las despedidas duelen aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida reconforta saber que su despedida fue especial Funeraria del Valle Acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos Funeraria del Valle Seriedad y Responsabilidad Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano Contamos con salas VIP y estándar Arreglos florales Servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo traslados a nivel nacional ubícanos en la carrera 17A número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle Servicio las 24 horas Contamos con el respaldo de Fenalco Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos El Festival de los Sentidos invita a los colombianos a participar en la segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Digital con trabajos originales publicados en el ecosistema digital del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 en las siguientes categorías Entrevista Cubrimiento noticioso Crónica Opinión o crítica Caricatura e ilustración Reportaje gráfico Especial multimedia Sostenibilidad y responsabilidad ambiental Influenciadores y o generación de contenidos digitales por redes sociales y reportaje o investigación Los ganadores de los primeros puestos en cada categoría recibirán el Silópalo una escultura original del maestro Carlos Salas que representa el periodismo digital y un reconocimiento de 2 millones de pesos El segundo puesto recibirá un millón de pesos y el tercer puesto 500 mil pesos La convocatoria cerrará el 31 de julio de 2020 La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el desarrollo de la tercera edición del Festival de los Sentidos de QuienyQué.com Informe su inscripción en 2020.premioperiodismodigital.com Premio Nacional de Periodismo Digital Un reconocimiento a la labor periodística en las regiones de Colombia Hola, ¿qué tal? Un saludo a propósito del inicio de la segunda etapa de Ingreso Solidario que lidera el Departamento Nacional de Planeación y que entregará a 1.800.000 hogares más este giro inicial por 160.000 pesos Recordemos que el lanzamiento de este programa causó varias tendencias en redes sociales por los inconvenientes en la plataforma de búsqueda Sin embargo una de las más sonadas fue la de la alcaldesa del municipio del Uruaco en Atlántico Marley Gutiérrez Mediante un comunicado de prensa y un video la alcaldesa municipal Marley Gutiérrez afirmó que recibió en su cuenta bancaria la suma de 160.000 pesos por concepto de ingreso solidario e hizo una denuncia pública solicitando a entes de control la revisión de las bases de datos La sorpresa fue tal que causó revuelo en redes sociales Así que efectivamente el Departamento Nacional de Planeación inició la investigación llevándose una sorpresa mayor por lo que el director de la entidad Luis Alberto Rodríguez envió esta carta en la que detalla que ella y su hogar efectivamente se encuentran registrados en el CISBEN desde el año 2009 incluso con información actualizada al 8 de agosto de 2019 Usan el CISBEN como medida de puntaje para poder saber cuáles son los más vulnerables siendo ella misma quien bajo juramento proporcionó los datos de dicha actualización en el CISBEN 4 Y es que en esta carta que le envía el DNP a la alcaldesa también se detalla el proceso de devolución del dinero por lo que es evidencia que la funcionaria no ha realizado esta gestión En general esto es un llamado para todos los colombianos y un aprendizaje a que primero nos consultemos en las bases de datos y en la base de datos nacional del CISBEN a que cumplamos nuestro deber de actualizar la información y a que reportemos nuestra situación económica y también en caso de recibir este u otros beneficios del Estado si no necesitamos el dinero hagamos la respectiva devolución Desde Bogotá les informó Paula Osorio Hola que tal un cordial saludo para todos ustedes con dispositivos de seguridad implementados por la policía metropolitana de Cali se efectúan procedimientos de vigilancia para dar con delincuentes en la ciudad En la comuna 17 al sur de la ciudad de Cali las autoridades incautaron alrededor de media tonelada de marihuana que era transportada en una ambulancia Nuestras patrullas de vigilancia abordan en el sur de la ciudad de Cali a un vehículo tipo ambulancia encontrando que al interior se transportaba más de media tonelada de marihuana tipo creepy Durante el procedimiento los capturados intentaron sobornar a los uniformados con una alta suma de dinero para que no incautaran el estupefaciente Quienes durante el procedimiento recibieron una llamada con orientaciones e instrucciones para que se ofreciera a los policías 100 millones de pesos para omitir el procedimiento que en este momento avanza en la judicialización Estas personas ya se encuentran ante las autoridades competentes para ser judicializadas Con estas acciones se busca mantener el orden público en la ciudad de Cali Desde Bogotá informo para ustedes Sebastián Villamidi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!